Bueno familia, hoy en un evento desafiamos a unos soldados a hacer flexiones de pecho con el equipo. Vamos a ver quién ganó. ¡Soldados por la paz! Vamos a hacer una dinámica. ¿Qué quieren hacer? Vamos a hacer flexiones de pecho. ¿Quién hace flexiones de pecho acá? ¿Quién te va a hacer flexiones de pecho? ¡Tres, tres, tres! ¿Quién van a hacer flexiones de pecho? Bueno, a ver, a ver. Tres soldados que estén bien, bien activos. Listo, yo traigo tres. Pero vamos a hacer flexiones de pecho con el equipo en la espalda. Bueno, este es el que me pase y se haga más y no es de más. Se lleva el regalito con aquí. ¿Listo? Ahora es al equipo de... Sí, ese equipo de... Sí, ese equipo de... Como bien, talajado y pisado. Silencio, la compañía para que escuchen, por favor, gracias. Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, doce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte, y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, treinta. ¿Cuáles se va a hacer? Sí, y dos, y cinco, y cinco, y cinco, y seis, y siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, quince, trece, y siete, y siete. ¡Listo! ¡Ya! ¡Terminan, terminan! ¡Pagó, pagó! Un aplauso para la guitarra. ¡Listo! ¡Vamos a ver esto de fundación! y esto dice a uno una dos tres cinco 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 cuatro 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 tres cuatro diez seis siete siete nueve uno 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 ¡Gracias! Si usted se paga a esas 40, se habría dado el premio por nadie. Ok, vamos con P. A, 1. ¿Se paga? ¿Se paga? ¡Para que se paga! ¡Para que se paga! ¡Para que se paga! ¡Ahora, fuerte el aplauso por ti! ¡Para que se paga la solta! ¡Para que se paga la solta! ¡Un aplauso para mi soldado! ¡Mi soldado qué? Mi soldado Valle por empezar el equipo Mis parceras, un aplauso Ok, tenemos a mi soldado ganador Oroco Un aplauso, un abrazo, un abrazo